El Departamento de Desarrollo Integral está compuesto por las áreas de deportes, psicopedagógico y cultura y arte. Nuestro objetivo es brindarte herramientas, espacios y oportunidades para que además de lo académico, te desarrolles de forma integral en tu vida. Al área psicopedagógica le interesa conocerte, escucharte y apoyarte. Te ofrece orientación psicológica, educativa y talleres grupales de orientación vocacional, manejo del estrés, técnicas de estudio, entrenamiento en solución de problemas, habilidades para la vida, plan de vida y carrera y mi autoconcepto. Al área de deportes le interesa activarte físicamente, brindarte espacios deportivos y representarte de forma digna mediante nuestros equipos. Te ofrecemos torneos internos, gimnasio educem, equipos representativos, espacios para realizar ejercicios y becas deportivas. Al área de cultura y arte le interesa acercarte y sensibilizarte hacia las diversas formas de manifestaciones artísticas y fomentarte experiencias culturales. Te ofrecemos exposiciones, obras, calendario de eventos tanto públicos como privados de tu localidad y becas artísticas. Para mayores informes acércate con tu coordinador o escríbenos a los siguientes correos.